Bizarrap es uno de los productores musicales más reconocidos de la actualidad tras una explosiva popularidad en redes gracias a sus Bizarrap Music Sessions, que se volvieron todo un suceso. Se dice que todo lo que toca a este joven argentino lo convierte en un éxito global. Pero, ¿quién es y de dónde surgió este hombre que se esconde tras unas gafas oscuras y una gorra? Aquí van 20 datos sobre Bizarrap, el afamado productor musical cuyas colaboraciones lo han convertido en un fenómeno mundial. Su nombre real es Gonzalo Julián Conde. Nació el 29 de agosto de 1998 en Ramos Mejía, Argentina, en una familia donde siempre se escuchaba música. Comenzó a rapear a los 13 años de edad. Algunos discos que solía escuchar de niño e influyeron en él son Out of Time de R.E.M., Thank You de Stone Temple Pilots y Música para Volar de Soda Stereo. Se ha declarado fan de la música electrónica y el rap, géneros que influenciaron su estilo. Incluso ha mencionado en diferentes entrevistas que uno de sus productores electrónicos favoritos es Skrillex. Ah, y también es gran fan de la banda británica Radiohead. Estudió la carrera de marketing, esto como consejo de un psicólogo que le asesoró para ayudarle a encontrar su vocación en la vida. El mismo psicólogo le recomendó que no dejara de hacer música. Abandonó momentáneamente sus estudios para dedicarse de lleno a la música, pero luego retomó la carrera de marketing que estudia en línea y presencial en la Universidad Argentina de la empresa. Aunque no estudió música de manera formal, el argentino confesó que tomaba clases de piano con una maestra y con quien aprendió algunos aspectos de teoría musical, lo cual sería de mucha utilidad en su carrera como productor. A los 18 años trabajó en Warner Music, donde llegó a ser el manager de Lit Kila. Bizarrap cuenta que cuando era empleado estuvo a punto de convertirse en artista de la discográfica, pero decidió seguir otro camino. Me querían firmar, ¿no? Bizarrap es principalmente autodidacta. En diferentes entrevistas ha revelado que el tema de la producción lo aprendió a través de tutoriales en internet. Sus primeros años antes del boom de su carrera se los pasó encerrado en su habitación aprendiendo y produciendo. Entre los 12 y 13 años se vio atraído por el freestyle y solía hacer algunos raps junto a sus amigos. Sin embargo, se interesó más por la producción y el beatbox y por ello, en sus inicios, hacía remixes de batallas de rap callejeras. La primera de ellas fue el remix No Vendo Trap del rapero Duki. Esto lo llevó a ganar su nombre dentro de la escena rapera argentina por aquellos años. Derivado de ese gusto por el rap, lanzó Bizarrap Freestyle Sessions en 2018, siendo la primera con el rapero Código. El nombre de Bizarrap está inspirado en el proceso de hacer remixes y beats medio bizarros en las batallas de freestyle y por eso adoptó su nombre artístico desde el 15 de enero de 2017, justo cuando abrió su canal de YouTube. Porque ellos lo hacían con beatbox y yo les hacía un beat para eso y lo remixeaba. Y le tenía que poner un nombre, puse Bizarrap y fue bien. En 2019 lanzó la primera sesión para Bizarrap Music Session con el cantante de Trap, Babi, canción que, de acuerdo con el argentino, salió en una sola toma. En entrevista confesó que el beat para la sesión con Nicky Jam originalmente fue pensado para el rapero puertorriqueño Mike Towers. Sin embargo, el track que Bizarrap había preparado originalmente para Nicky no le gustó al cantante, quien prefirió usar el track que el joven productor argentino tenía reservado para Towers. La Nicky Jam me da risa porque el otro día vi el proyecto porque lo tenía que abrir para sacar unas cosas y era, decía, el proyecto se llamaba Mike Towers, ¿viste? O sea, el beat que yo había hecho para Nicky Jam era, lo pensé como para Mike Towers, ¿viste? Ni se lo envié, ¿viste? Esta anécdota puede sonar un poco extraña, pero Bizarrap ha declarado que, antes de ser Bizarrap, no le gustaba utilizar gorras. Bizarrap al principio era un concepto, era solamente las letras de Bizarrap, nadie se veía, ni se veía nada. Su tan icónica imagen de gorra y lentes oscuros nació de su primera presentación en el Quinto Escalón, una de las competencias underground más importantes para el freestyle argentino y del cual salieron grandes representantes de esta escena como Dookie, Paulo Londra, Litquila, entre otros. Bizarrap también la ha hecho de Cupido. En 2019 lanzó la Bizarrap Sessions número 13 con la princesa del trap, Nicky Nicole, siendo la primera mujer que trabajó con él. El también DJ cuenta que fue durante el proceso de creación que la cantante y el rapero trueno se conocieron y posteriormente iniciaron una relación romántica. Cae Nicky, y se conocen ahí. Después hicieron la letra, nada que ver, o sea, no. La primera vez que se veía ni siquiera era como con ningún tipo de intención de que después terminó siendo novio, o sea, ¿entendés? O sea. La primera vez que nos vimos fue cuando nos juntamos en el estudio de Bizarrap, que resulta que también es Cupido. Dentro de las sesiones que ha realizado con diferentes artistas para Bizarrap, una de sus favoritas ha sido la de Nati Peluso debido al resultado que provocó la canción a nivel mundial. Es un gran fan de Lionel Messi y en 2021 pudo conocerlo cara a cara durante un partido del PSG en España. Yo leía todo el partido, todos los franceses mirándolo a Messi, que no estaba jugando, o sea, estaba en el palco. Estaba arriba de ti. Sí, estaba atrás. Yo no me animaba ni a darme vuelta, me quedaba así mirando así. Y estaba todo el mundo mirándolo a él, o sea, ni miraban el partido alguno. Sin embargo, anteriormente ya habían tenido un acercamiento mediante las redes sociales, pues Messi le sigue en Instagram. Además, en la Bizarrap Music Session número 44, el rapero francés MDH le dedica un estribillo al astro argentino, lo cual consiguió llamar su atención. Desde el inicio de sus sesiones, Bizarrap ha lanzado varias colaboraciones con artistas como Quevedo, Nati Peluso, Residente, Katsu, Villano Antillano, Nicky Jam, Alemán, Snow the Product y la colombiana Shakira. En general, los artistas que han trabajado con él suelen destacar su humildad y conocimiento. El chamaquito es bien inteligente, hermano, y a mí me gustó la madurez que tenía para entender todo lo que yo le estaba hablando. Una de las colaboraciones más polémicas fue la que hizo Bizarrap con El Residente, la cual se convirtió en una auténtica tiradera contra el cantante J Balvin luego de una disputa en redes. El pleito entre Residente y Balvin se produjo cuando este último hizo un llamado a boicotear los Grammys de 2021 por no valorar el género urbano, una postura que fue criticada por el puertorriqueño. Si los Grammys no nos valoran, entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammys? A partir de ahí surgió una rivalidad que se concretó en la sesión de Bizarrap número 49, en la cual Residente sacó todo su arsenal contra Balvin. Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana. En 2021, Bizarrap obtuvo sus primeras cuatro nominaciones a los Grammy latinos, entre ellas Mejor Interpretación Urbana por la sesión 36 con Nati Peluso y Mejor Canción de Rap por la sesión 38 con Snow The Product. Sin embargo, salió de la ceremonia con las manos vacías. Entre las Bizarrap Music Sessions más vistas se encuentra la número 52 con el cantante español Quevedo, la 36 con su compatriota Nati Peluso y la que realizó con la colombiana Shakira en la edición 53, sumando más de mil millones de reproducciones en YouTube entre estos tres temas. Por cierto, la colaboración con Shakira se dio por influencia de Milán, el hijo mayor de la colombiana. Así lo contó en entrevista con el conductor Jimmy Fallon durante su participación en el talk show del comediante estadounidense. La Bizarrap Music Session número 53 con Shakira le hizo ganar cuatro récords Guinness por ser el video de música latina en YouTube que en un solo día consiguió 63 millones de reproducciones, por ser la canción latina que más rápido sumó 100 millones de reproducciones, por tener 14.3 millones de reproducciones en solo 24 horas en la plataforma Spotify y por lograr 80 millones de reproducciones dentro de Spotify en una sola semana. ¿Quién hubiera pensado hace unos años que el divorcio con Piqué le traería tanto éxito a Shakira y también a Bizarrap? En muy poco tiempo, Bizarrap se ha convertido en un referente dentro de la industria musical por su capacidad para construir canciones con mucho flow, lo cual le ha valido fama internacional y que más artistas se apunten en la lista para colaborar con él. ¿Quién será el siguiente artista que Bizarrap escoja para lanzarlo al estrellato? Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like y síguenos en nuestras redes. ¡Hasta pronto!